Y seguramente usted ya se enteró, ayer recibimos un comunicado del Partido Revolucional Institucional que tiene su sede aquí en Cuernavaca, donde nos dice que ya el presidente del PRI, Alejandro Moreno, ya declinó prácticamente a su candidata y se suman a la candidatura de Xochitl Galvez. ¿Cómo la ve? Dice que Xochitl Galvez va a contar con todo el respaldo del PRI, ya hicieron de lado a Beatriz Paredes, se vio que no la levantó y en este comunicado Alejandro Moreno, presidente del PRI, anunció que la estructura de este instituto político tomó la decisión de respaldar la candidatura única de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Y ya sabe usted, cantidad de cosas que se han dicho, que va a pasar con el proceso, estaba indicado hasta el próximo domingo, si no mal recuerdo, la encuesta y demás, que va a pasar con Beatriz Paredes, ayer también mandó un mensaje, dijo, y viendo que las encuestas no me favorecen, pues no hay problema, que se quede pues la que va avanzando en las encuestas. Yo se lo interpreto, no lo dijo literal, pero sí envió su mensaje en donde capitula prácticamente y recordará usted que el dirigente del PRI se adelantó tres días antes, desde el lunes, dijo, el miércoles vamos a dar un mensaje, generó especulación, todo mundo suponía que sí se iba a rendir, iba a declinar y así fue. Lo interesante es que lo hizo el presidente del PRI, no lo hizo en principio la candidata, pero bueno, ahí está ya, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo termina el proceso, esto le habrá dado la razón a López Obrador, López Obrador dijo que Xochitl Galvez iba a ser la candidata, porque ya, ¿cómo se llama este hombre? Claudio X. González lo había decidido, ya lo decidió y él va a poner a la candidata, él decide, él maneja, él controla, él dirige, todos esos medios, todos esos partidos y ya van a ver cómo es ella, la candidata. ¿Le dio la razón esta determinación? ¿Fue Claudio X. González? Bueno, ya ahí se presta a los comentarios, usted hágalos con quien esté inmerso en la política.